Música Aprovechamos un momentito para juntarnos aquí los cuatro que trabajamos en el centro para valorar el trabajo de la mujer en el centro. Qué pena, ¿no?, que tengamos que usar un día al año para acordarnos de esa gran labor que hacéis y no tengamos 364 días para saber lo importante que sois en este centro. Yo tengo que felicitaros a las mujeres, a las docentes que estáis aquí en nuestro centro, haciendo una labor extraordinaria. Tengo también que acordarme de las docentes de cursos anteriores, daros mi felicitación, soy la columna vertebral de este centro y, por supuesto, un gran peso en el éxito del Alfredo Gil. Aparte de corroborar las palabras de mi compañero, unirme a la felicitación de las mujeres trabajadoras que están en este centro, eso hay un pila importantísimo. Me gustaría que el día de mañana esto se tomara como una memoria histórica, como algo que refleje el día de antes y que dejara de ser noticia al que tengamos que celebrar el día de la mujer, porque significaría que sería lo mismo que el hombre, igual que el hombre que es lo que considero que tiene que ser, aunque algunos son lo mismo. Para mí es un orgullo y un honor poder trabajar con vosotras día a día, codo con codo, en sacar todo esto adelante. Gracias. ¡Feliz 8 de marzo!